Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar como completar el desafío de esta ocasión o bueno de este día Así que bueno, vamos a pasar a buscar en el calcetín el desafío correspondiente Y como ya estaríamos viendo ya están los regalos en el calcetín Así que bueno, es momento de abrir estos cuantos regalitos a ver que desafío nos toca en esta ocasión Ok, el desafío es, has desbloqueado un nuevo desafío de festival de invierno, destruye un muñeco de nieve sigiloso con una espada láser o un pico Ok, suena bien creo yo, así que bueno en esta ocasión vamos a meternos a una partidita y vamos a completar fácilmente este desafío Antes que nada te recuerdo que el día de ayer salió el palito de pescado, las skins estas de Wilt y de Aura que son buenardas Junto con diferentes tipos de skins que todavía siguen del apartado John Wick que también son buenardas Junto con un nuevo baile que es reloj botot, que no lo entiendo como pronunciarlo bien Pero bueno, simplemente salió esto, recuerda que me puedes ayudar utilizando el código Jacobo en la tienda de Fortnite Bueno, una vez ya estando aquí como estarás viendo tú en esta parte vamos a caer en la casa mítica del cascanuesis Que como saben ustedes he completado diferentes tipos de desafíos en este apartado Y bueno, simplemente el desafío es bastante fácil Bueno, una vez ya viendo que ya vamos a caer les quiero decir que bueno, simplemente hay que venir en este apartado Y aquí hay tres tipos de muñecos de nieve, bueno cuatro con ese que está ahí Y simplemente lo que podemos hacer es picar uno y ya estaríamos completando este desafío Si no también lo puedes estar completando en lo que vendría siendo en una ciudad Ya que bueno, también está bastante cheto caer ahí Bueno, matamos al pesadito de turno que no me dejaba tomarme mi escudito bien alegre Bueno, como ustedes sabrán aquí en el mapa de Fortnite hay diferentes tipos de árboles de navidad En donde en estos hay diferentes tipos de cofres alrededor Y casi siempre hay lo que vendría siendo una de estas cajas de munición De donde puedes encontrar lo que vendría siendo los objetos de Star Wars En donde también podrías completar este desafío Si es que no me crees me voy a intentar acercar un poquito a lo que vendría siendo albercas adormecidas Para que tú puedas ver que esto es bastante real y simplemente con una espadita o ya sea con tu mismo pico Podrías completar lo que vendría siendo este desafío Miran, de hecho yo aquí vengo caminando por este apartado Y ya encontré lo que vendría siendo uno de estos de sables de luz De la colaboración con Star Wars de Fortnite Y bueno, simplemente puedo venir a este apartado de esta ocasión Y buscar ya sea aquí un arbolito o un muñequito de nieve Donde en esta ocasión deben de haber muchos Creo yo que por aquí deberían de haber Y si no, bueno, puedes ir buscando unos diferentes en el mapa O los que te vayan tocando como ítem Tú los mismos los puedes tirar Por ejemplo, vea, aquí encontré unos Que parece que el desafío me lo están regalando, ¿no? Pero bueno, simplemente es venir también ustedes Y tirar un muñeco de nieve sigiloso Y ya con una de estas lo rompes con el sable Y ya estarías completando lo que vendría siendo este desafío Lo antes posible Y si no, como te digo, en este tipo de árboles de navidad Hay veces en las cuales puedes llegar a encontrar Lo que vendría siendo estos tipos de cajas de munición De hecho, por aquí a veces en vez de tocarte tres cofres Te pueden tocar dos cofres y uno de estos ítems Y así podrías completar este desafío Bueno, una vez ya finalizada tu partida Te vendes a este apartado ya Bueno, cuando te termines de salir de tu partida Vienes a este lugarcito Y como estarás viendo ahorita mismo en pantallas Ya estaríamos completando lo que vendría siendo este desafío Y ya podríamos recibir lo que vendría siendo esta recompensa Y bueno, una vez ya terminado Ya le daríamos en aceptar Y ya tendríamos este desafío completado Bueno, a mí me falta el del día de ayer Que bueno, en un ratito más lo completo Y ya estaríamos Ya el día de mañana recibiríamos Una de las recompensas más tochas Que hemos recibido en esta ocasión Y bueno, mi nombre es Jacobo Espero que te haya gustado este video Recuerda que si te gustó puedes dejar tu like Suscribirte Y también ayudarme en la tienda de Fortnite Como apoya a un creador Pones el código Jacobo Simplemente así todo en mayúsculas Jacobo le das en aceptar Le das cerrar Y ya me estarías ayudando Que el día de ayer salió una tienda Bastante buenarda Simplemente por el palito de pescado Todavía siguen las skins de John Wick Al igual que salieron las skins de Aura Y de Wilt Junto con un nuevo baile Que es Reloj Gobotot Creo que se dice así Reloj Botot Hobot No, no lo entiendo No lo sé pronunciar muy bien Pero el baile está bastante chido Me gustó muchísimo No me lo voy a comprar Porque pues ya tengo la skin esta que quería Y bueno, simplemente así Recuerda utilizar mi código de creador Nos vemos en la próxima Bye, bye No, no lo sé No, no lo sé